El Cisiebre es la única estrellita E ilumina con creciente retanto Tu me invitas el camino más seguro Tus consejos, madre, son de lo mejor Todo aquel que no conoce la ternura Y el amor de una madre en esta vida Se le puede llamar un desdichado Porque todas ellas son las más divinas Y el de mayo fiesta linda para todas Las madres que son buenas como la mía Es por eso que te canto, madrecita Con ternura y con amor hoy en tu día Todo aquel que no conoce la ternura Y el amor de una madre en esta vida Se le puede llamar un desdichado Porque todas ellas son las más divinas Y el de mayo fiesta linda para todas Las madres que son buenas como la mía Es por eso que te canto, madrecita Con ternura y con amor hoy en tu día Todo aquel que no conoce la ternura Y el amor de una madre en esta vida Se le puede llamar un desdichado Porque todas ellas son las más divinas Y el amor de una madre en esta vida ¡Gracias!